Sí, bueno, estamos presentando un Amicus Curiae, o Amigos del Tribunal, que es una presentación que puede ser alguien que no es parte del proceso, pero que desea aportar al proceso para una mejor resolución final de lo que es, en este caso, sería el amparo de Belín, Roussot y otros, sobre el tema del río, sobre la contaminación del río. ¿Y lo que se ha denunciado concretamente es graves problemas de contaminación en la agua del río Negro? Sí, lo que nosotros estamos adjuntando al proceso de ellos es aportando, digamos, de algún modo, es el informe bacteriológico que en su momento, es decir, el día 27 de marzo pasado, presentáramos ante las tres defensorías, la provincial, la municipal y la nacional. Bueno, ahora lo estamos presentando como un aporte o para sumar a este amparo y, bueno, sugiriendo algunas medidas que desearíamos que tomar. ¿Quiere decir que se presenta como si fuera una prueba más, digamos, a esto que se ha denunciado? Sí, eso es lo que normalmente es un Amicus Curiae, es decir, un aporte más, como para que el juez tenga más posibilidades o más material al momento de decidir. Respecto de esta presentación que hicieron las tres defensorías, ¿han recibido algún tipo de respuesta? En la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que es sobre todo con quienes más tratamos por el hecho de que son más las competencias, nos informaron que están esperando la respuesta de todos los organismos, los pedidos de informes que hicieron a los distintos organismos, que tienen obviamente un plazo administrativo para contestar y que después de eso, bueno, se vería cómo se seguía.